No sé si te olvidó mi vida de mí, probablemente fue tampoco tu cariño para mí. Y ahora que tienes, otro amor me gustará sobre de usted. ¡Qué buena suerte! ¡Que lo disfrute! ¡Que lo aproveche! ¡Es imposible! ¡Que se vuelva a ir a creer! ¡Aquí te olvidé! 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 ¡Qué buena suerte! ¡Que lo disfrute! ¡Que lo aproveche! ¡Aquí te olvidé! ¡Aquí te olvidé! ¡Aquí te olvidé! ¡Es imposible! ¡Por qué es más fácil que te vuelva a ir a creer! ¡Aquí te olvidé! ¡Aquí te olvidé! ¡Aquí te olvidé!